Y decía que pudimos alcanzar los sueños del primer mundo, pero berreta, con pobreza e indigencia espontánea, hoy que llega al 60%, que no empezó con este gobierno, sino que viene de un arrastre increíble, con una denutrición infantil intolerable en todo el país, un país que produce alimentos diariamente, todos los días, para 600 millones de consumidores en el mundo, y acá el 60% de la gente vive en el estado de pobreza, y calculen que hoy hay 12 millones de pibes que comen mal. Y es la gran preocupación que tenemos a futuro. Porque, miren, presenciamos impávidos entre el 24 de marzo del 76 hasta el gobierno de Néstor Kirchner, que no recuperó todo esto, ¿no? Pero impávidos, el cierre de 181.000 establecimientos industriales que pusieron en la calle 6.730.000 trabajadores con oficios calificados, trabajadores calificados, 6.730.000 en la calle. Desde el 24 de marzo del 76 hasta el gobierno de Néstor Kirchner, que, como venía de la recesión, toda recesión, toda vez que sale más caro, trae artículos extranjeros que producirlos acá, produce una reactivación industrial, pero tanteando, ¿no? Con la luz oscura, ¿no? Y planteando para dónde entramos. Las que se separaron, pero jamás se recuperaron estas 181.000 establecimientos industriales. Cerraron Sumisa, cerraron Alto Zono Zapra, ahí en Palpalá, en Jujuy. Cerraron industrias pesadas, que son estrategias estratégicas para cualquier país. Pero la manga dijo, de puta, realmente jamás he visto una cosa igual. Hasta el gobierno de Néstor Kirchner, las que separaron, jamás se recuperaron. Bueno, eso sí, criticando al gobierno derrocado de saber, las fábulas y leyendas en torno a Rodrigazo, que, por cierto, no cerró la empresa, vaya a saber por qué. A pesar de Rodrigazo, el PBI crecía al 9%, perdón, al 8%. El PBI crecía al 8% anual, y el 9%, cada año se abría un 10% más de industrias. Para todo esto, no podemos dejar solos ni al pueblo ni a la patria. Es un deber de los dirigentes, de que cada uno de los habitantes, los jóvenes y los ciudadanos, los militantes. Porque no podemos volver al pasado de Martín Diosi, al pasado de Caballo, al pasado de Macrismo. Esta única opción es hoy, este Frente de Unión por la Patria, que ya no lo es, como dije, queda disuelto a las 18 horas del último acto electoral, es pagar la deuda con el FMI, que a Néstor le llevó dos años, y una vez recuperada, estabilizada la economía, despagó y le dijo, señores, fuera de acá. Porque, como dije anteriormente, estos se quedan colados. No te dan la receta de cómo gobernar, sino que te vienen a supervisar acá. En el cuarto piso, calculale que hay todo un ala del Ministerio de Economía, que es sobre la calle Alcina, cuarto piso del Ministerio de Economía, que es toda su oficina del FMI. Este gobierno puso en marcha al gasoducto Néstor Kirchner, el gobierno de Alberto Fernández, que bajará el costo de energía en todos los aspectos, pero ya perdimos el recurso político de administrarlo, para sacarnos de encima las deudas y ampliar la economía del país. Eso ya fue, ya fue. Hoy, el gasoducto Néstor Kirchner, posiblemente que viene en la mano explotado, vaya a saber por quién. El matrimo, con 45 millones de dólares robados al FMI, hizo un par de 10 sendas y Metrobús. Este primer paso de evitar la hiperinflación, con su super-mega devaluación, como lo hizo Dualde con Remer-Lenikov, como fue una devaluación al 300%, que le produjo un juicio político en la Corte de la Haya, por el Senado francés, representó el Senado francés a denunciar crimen por devaluación y crimen por deuda externa de Dualde, luego de hacer caer el acuerdo y reformar las tasas y los plazos con el FMI. Estos ya hacen devaluaciones porque se les ocurre. Se levantan las manos y se van a volar. No se importa a qué carajo. Crimen por devaluación, fue acusado Dualde. Crimen por devaluación. Por el Senado francés. En la Corte Penal Internacional de la Haya. Y dejar sola es entender que más allá de los matices que tienen una fuerza política que propone la necesidad de que el país no vuelva a caer, a cerrar las pymes persianas, que hoy están haciendo común y silvestre, trabajadores del sector privado, del sector público para achicar el Estado, privatizar las Unidas Argentinas, YPF, 44 empresas estatales, el régimen de jubilaciones y pensiones. Volver de vuelta a esta pesadilla, la verdad que no tiene sentido si no hay una marcha realmente instituyente de este gobierno una vez por todas, conducida por una oposición que es más amarga que, no sé, poniendo en riesgo la paz social con el colapso social de los sectores pobres y medios que quieren eliminar por represión, como lo vemos que ocurrió en Jujuy, que vuelven de vuelta cuando la gente se moviliza con espionaje ilegal, persecución, cárceles, cambia a nosotros y todo eso está ocurriendo hoy. Quiero que sepan, todos esos estes piensas ilegal, todo el carito está ocurriendo hoy. Ninguno de los argentinos bien nacidos, bien nacidos, y peronistas, no se plantea volver al sistema liberal y genocida. Solo los quieren, los que están en la vereda de enfrente, los que se plantean que hay que volver a la Argentina de cárcel y balas, y los otros que nos trajeron a este genocida psiquiátrico y que plantean la lucha faticida con muchos muertos porque sueñan con la revolución social demócata de Lenín y su teoría de incorporar el capitalismo de mercado, el marxismo al capitalismo de mercado. En eso están algunos loquitos que ya saben quiénes son, ¿no? y escuchemos cuando se refiere a estos loquitos, a Titina, a toda esta banda, Eva Perón cuando habla de porvenir. Gracias. El capitalismo por año el capitalismo por año y sus sirvientes oligárquicos y entregritas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Una vez más, mis queridos destamizados, uniéndonos al líder y conductor, reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir. Nosotros provenimos de la Argentina del abrazo, del amor y la justicia social. Fundamentalmente la Argentina de crear trabajo y la armonía entre los sectores sociales, no de la lucha de clases. No queremos llegar de vuelta a la lucha de clases, ¿entiendes? Como medio de capitalización de que la muerte y la desgracia, ¿sí? Porque levantarse de una guerra civil tardó hace un año, amigo, ¿sí? Y venimos de crear trabajo como medio de capitalizar la economía de todos los sectores, de todos nosotros, empobrecidos y endeudados, que dignificamos con trabajo digno y bien remunerado, ¿sí? Trabajar bajo un sistema de servidumbre y esclavitud tampoco es la solución. En realidad existe muy poco trabajo político de establecimiento y concientización, yo insisto, que los municipios tienen que ir pensando que hace que caiga la gestión de conocimiento porque los muchachos en materia, por lo menos en materia de filosofía y de biología justicialista, que te llevan un modelo de economía justicialista, hacen la O con un vasito, ¿sí? Es decir, la alfabetización política y económica de los vecinos de los barrios populares y de los dirigentes, en muchos barrios hay muchos dipis con el que quiere ser importante la matanza, por ejemplo, que tiene derecho cuando hay ausencia de esto y todo algo siempre colaste. Pibes que arrancaron laburando 12 o más horas en una fábrica en la zona que pudieron comprarse un autito y que miran de arriba para abajo, el vecino que al cacho de chapa le puso membrana y que el mini se burla de que no la tiene porque se le llueve la casa en cada tormenta. Eso representa el dipi, por ejemplo, la matanza, ¿no? El que tiene un caminito de cascote en la vereda de la puerta de su casa y que recién entra al barro a la media cuadra y dice que el problema es del país del país solo... Claro, el tipo vive en una zona de pobres, ¿sí? Pero tiene un caminito de arillo picado, de tosca y eso y el tipo sale y cuando llega al barro dice que el problema del país son los negros planeros que no laburan y no como yo que me rompo el lomo doce horas por día y solo paro los domingos como si eso fuera un régimen laboral sano cuando dice que para para nada más que para el padre de la psicología una persona sana es aquella que tiene un trabajo digno un trabajo feliz y una familia una familia que la ama los adoradores de la cultura clase media caminando sobre las veredas rotas o desparejadas que los hay mucho y sobre calles de tierra que no saben cómo salir de la falta de laburo de la explotación de la gente por doce horas a cambio de ganar los bangos en la construcción o la tarea doméstica de las chicas los chicos en la construcción y se justifican a los opresores que esclavizan en negro a los trabajadores en que el problema no es poder salir a la calle después de las siete porque te afanan y por qué te afanan si la clase media que es esburrada psíquicamente escuchamos el audio de José Pablo que habla un poco de eso como filósofo la clase media no quiere ser lo que es no quiere ser clase media quiere ser algo que no va a ser nunca clase alta y tiene mucho miedo de ser algo que no es pero puede ser clase baja en esta coyuntura que hace la clase media cuando la derecha arroja a la clase media a la pobreza la clase media se une a los pobres y larga esa consigna piquete cacerola la lucha es una sola entonces surgen los gobiernos populistas y la clase media está contenta hasta que recupera su nivel adquisitivo cuando recupera su nivel adquisitivo la clase media se harta de los gobiernos populistas y se une a las clases altas que es algo que quiere denodadamente cuando se une a las clases altas las clases altas la vuelven a hundir en la pobreza y ahí entonces vuelve a reclamar es increíble lo que dice el compañero José Pablo Feo porque es verdad el hombre de izquierda que traían a 70 a infiltrarse en el peronismo para ser talada así que sea yo tengo mucha admiración y cariño porque la cinta es el pensamiento que es un hombre que realmente es un filósofo de verdad y con lenguaje accesible a la comprensión humana del discriminado ciudadano de a pie que es un acto discriminado o sea que hace pedidas patatas como dice como dice José Pablo pero digo básicamente es verdad porque miren yo he viajado que si he subido en caso de urgencia viajando a Capital Federal yo soy el hombre de transporte público de pasajeros he viajado en una combi que cobra un mineral para llevarte y estaba la gente acampando viste a 9 de julio y las chicas y los muchachos que iban a la combi y dicen no puede ser que estos negros de mierda estén rascándose la bola acá con nuestra plata que nosotros este gobierno de mierda que le da los planes lo tendrían que morir matar de hambre bueno ha llegado la hora de darse satisfacción y esa clase media que decía estos negros bueno ahora pasas a ser parte de los negros de mierda y vamos a ver cuánto tardas en esa avenida 9 de julio o más que te suiciden cuánto vas a tardar en esa 9 de julio en una carpa puteando al gobierno vamos a ver cuánto se tarda pero esa realidad es el alcance de la mano por eso y que este caso la lucha es una sola bueno pero no hay que quedarse en la lucha por la lucha misma hay que integrar a todos sus sectores en el proceso político ese mismo discurso del boludo libertario y el psiquiátrico son la misma raza de ricos pobres los que se sintieron defraudados por los cambios de Mauricio Macri y los cagaron haciendo más pobres su barrio su laburo su existencia frustrada cuando su máxima expresión de rebeldía después de ser traicionado juntos por el cambio fue estar contra la cuarentena criticar las vacunas quemar los barbijos hacer quilombo en el 9 de julio tomar cloro en televisión como esta cargada mental y no vacunarse y así se fueron muriendo ¿no? y este boludo ya hoy el psiquiátrico dice ¿cuántos se murieron en la pandemia porque el gobierno el químulo rebelde de este boludo es su compañero que basurea al compañero que hace la limpieza ¿sí? el símbolo de este boludo es tu compañero de fábrica ¿sí? que basurea al otro compañero que hace la limpieza porque tiene una categoría menor es tu vecino que putea contra la inseguridad pero compra cosas robadas ¿sí? compra una moto robada una vecindieta robada con este un aparato de audio celular robado pero putea contra la inseguridad ¿se entiende? ¿no? esto es vivo contra los planes sociales y su hermana cobra uno es tipo putea los planeros pero su hermana gracias a su plan social puede darle de comer a su hijo por lo menos ¿no? son planes sociales que no alcanzan para darle de comer a nadie a 12 millones 200 mil pibes desnutridos ¿sí? en la doctrina de Rodela Resta de Burris no te confundas porque aparezcan ahora haciéndose una fotito hasta el desaguisado psiquiátrico que tracciona con la CEPAN de Milene te dan asco porque para ellos la pobreza también es de derecha ¿sí? por eso habla de socialista de que en el foro de Davos se juntaban empresarios socialistas no me llamas ni a este pelotudo como dijo Javier González Fraga que robó el Banco Nación para Vicentín y que después el Ministro de Producción Matías Culfas vaya a saber por qué extraño proceso de estos que uno entiende de la naturaleza porque a veces digo me pongo a batir mayonesas y digo ¿cómo rehidratarán en verano a los peces? ¿no? y fundamentalmente aquellos que viven en aguas saladas ¿se morirán deshidratados? bueno vos dirás esto es un boludo pero digo con González Fraga lo mismo van a saber por qué razón así extraña Matías Culfas que nosotros estábamos por poner en marcha un proyecto muy bueno de crear polos digitales en varios puntos del país con inversión de 3.200 millones de pesos pero de golpe por razo a Hualá para que este pibe pusiera en marcha este mercado financiero el gobierno le donó le subsidió 2.700 millones de pesos así como te lo cuento y nuestro proyecto quedó en la nada ya habían nombrado un compañero que pobre no tiene nada que ver porque era crear una unidad de gestión digital de inclusión social en toda la nación en todo el país una unidad de gestión digital una unidad ejecutiva nacional no en la CONI ARSAT que son todos también son todos cánceres inquietados sino en la unidad dinámica sin crear a los pueblos y fundamentalmente pelear por la conectividad porque ayer el boludo se demarra y dice bueno ¿para qué queremos telas si cualquier cualquier tipo en el interior nos manda un un twitter y nos dice las noticias que hay que pasan en cada pueblo del interior y ¿dónde te conectas a twitter? no digo no voy a decir una grosería porque estoy en el programa de una radio querida de la familia de la familia pero ¿dónde te conectas el twitter el celular? ¿a qué red te conectas si no tenés? entonces estos tipos que viven en una metidos en una empanada de un metro cuadrado no tienen idea de dónde carajo está la vida dónde surgen las cosas o sea es una cosa tengan en cuenta que pasa pasa por ahí ¿no? por eso fíjense que estamos viviendo una situación en estado de Rodríguez Larreta de Burrich de Gerardo Morales hasta el deshabilitado este este loco psiquiátrico que le tracciona con la cepanda mi ley que dan asco porque para eso la pobreza también es de derecha como dijo Gabriel González Fraga que robó el banco Nación para Vicentín que dijo que a los pobres pueden ir no pueden los pobres no pueden ir a la universidad comprarse un celular y una TV viajar de vacaciones el pobre debe sentirse de derecha aunque se sienta pobre sos de derecho igual y si a la vida te trajeron pobre tenés que dedicarte a eso ser pobre como dijo alguna vez Raúl Previch ¿sí? este como economista de Aramburu Rojas de Eugenio Aramburu y de Isaac Rojas y que algún boludo que es ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires Carlos Bianco lo reivindica como una cátera Raúl Previch en la universidad de Quilmes ¿saben lo que dijo Raúl Previch? nuestro propósito en economía es el hijo el hijo del barrendero se muera como barrendero te repito nuestro modelo económico sirve para que el hijo del barrendero se muera como barrendero no sé lo que le llamamos promoción social ascendente pero sería una curiosidad saberlo ¿no? habría que hacer un llamado profundo de imaginación porque estos muchachos se cruzan en el campo libertario con propuestas del otro lado pero que siguen el mismo fin vamos a escuchar un tema musical para desengancharnos un poco que es la marcha de la bronca de Cantillo y los amigos por favor que es la marcha han sido no Gracias.